Los habitantes del corregimiento El Carito, zona rural del municipio de Lorica, Córdoba, están preocupados por los cada vez más frecuentes accidentes que se han registrado en la vía que conduce a esta población en un sector conocido como La Curva. Solo durante las últimas 24 horas, dos personas han fallecido en este lugar debido a accidentes de motocicleta, lo que ha generado alerta en la comunidad. Para abordar esta problemática, se han propuesto medidas como la instalación de reductores de velocidad y una mejor señalización. Sin embargo, algunos habitantes reconocen que ninguna medida será efectiva si no se toma conciencia y no se disminuye la velocidad y se evita conducir bajo los efectos del alcohol. Efectivamente, digamos, los accidentes de tránsito, los que me preguntan, normalmente se dan es por el incumplimiento a las normas en materia de tránsito. Normalmente son por el exceso de velocidad, adelantar en sitios prohibidos, hacer maniobras peligrosas y por consumir licor. Ante esta situación, las autoridades están solicitando a la ciudadanía que reduzca la velocidad y no conduzca en estado de embriaguez. También se pide que se revisen mecánicamente los vehículos y que se use el casco protector. Lamentablemente, muchos actores viales obvian estas importantes recomendaciones.